Y hace rato que no charlamos con él. Hola, Tolo. ¿Cómo andás, Mariano? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Y yo bien. Por el momento estoy bien de salud, creo que más estoy contento porque estoy bien. Y después se trata de a ver si podemos agarrar una racha de partido positivo. Sabemos que estamos en una situación difícil, y más difícil lo ponen a veces los medios porque están permanentemente machacando el descenso, que es la realidad, es la realidad. Pero bueno, ya es mucho, y nosotros dependemos de nosotros, como le dije a mis jugadores. Estamos pareciendo a veces algunos partidos que los podemos ganar y terminamos perdiéndolos. Hemos mejorado defensivamente, antes no hacían más goles. Y ahora nos falta convertir. Estamos pegando tiros en los palos y creo que vamos a salir adelante porque el grupo está muy fuerte y el entrenador se da cuenta cuando están ya vencidos o están entregados. Bueno, perdona que te interrumpa, te iba a decir eso. Yo te noto pospartidos mucho más reflexivo y sereno que el año pasado. No sé si es así, por ahí es una impresión. Y en definitiva, en este semestre se terminan los tiempos, para bien o para mal, ¿no? Pero a vos te noto más calmo hoy por hoy. Debe ser porque además te da más tranquilidad el equipo, ¿no? Con relación al año pasado. Pero el año pasado estabas como más nervioso, ¿puede ser? No, a veces nosotros no platicamos el fútbol que quiere la gente y que quiere la gente independiente. Es muy difícil. Ha pasado por pocos equipos. El 2002 mío, después de Brindis en el 94. Y esa camada ya se fue y nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Yo estoy más tranquilo por la entrega que están haciendo los jugadores. Nos falta poner un poquito más de la cabeza ahí en el hielo. A veces cuando estamos acelerados que alguno hable y que ponga la pausa. Porque nosotros, el otro día, ¿viste? Golpe a golpe y no nos convenía a nosotros golpe a golpe. Porque nosotros tenemos un patrón de juego que a pesar de que muchos periodistas dicen que no saben a qué juega independiente, le quisiera mostrar todos los partidos. A veces independiente defendió con mucha gente o esperó y salió de contragolpe. Pero bueno, eso es lo de la ley. Estamos también haciendo cosas que no debemos. El otro día la arma era esa sola de tirarle la pelota a óvulo y bajarla y nos convirtieron por ese lado. Pero después no tengo nada que decirle a mis jugadores. No puedo hacer tres o cuatro partidos al hilo con el mismo equipo. Y bueno, yo cuando agarré este equipo ya sabía de cómo habían venido cada jugador. Y yo no le quiero tirar nada al otro técnico que se fue ni nada por el destino. Porque bueno, uno se puede equivocar, pero acá se equivocaron gruesos. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué aspecto? Y no, y si yo, cuando vos armás un plantel, por lo menos tenés que tenerlo por puesto. Ah, corre. Vos estás hablando, porque siempre se enfila para el lado de lo físico, de cómo llega. No, no, no. Acá vos estás hablando de la elección. Nosotros tuvimos que remontar un semestre anterior que fue difícil. Y ahora, recién ahora, se están poniendo bien los jugadores. Yo lo que me da... A veces, a lo mejor, por lo que vos decís, que después en los partidos, postpartidos, estoy tranquilo porque tengo todo el respaldo de la comisión directiva. Que no empiecen a hablar boludeces de que me van a echar y que esto y lo otro. ¿Te ofrecieron renovar el contrato? Ya me quisieron renovar el contrato. Sí, quería lo firmado antes de ayer, así que... ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar cómo termina todo? No, no, no. Yo dije que me iba a quedar independiente. Yo le dije al presidente... ¿Por cuánto tiempo más te lo pidieron? No, no. Hasta la final. Hasta la financiación del presidente, obviamente. Ah, o sea que un tiempo prolongado, largo. Sí, yo lo iba a pensar. Le dije que lo iba a pensar. Y eso me trae... Me reconforta porque creen en mi laburo. Yo soy un tipo que no me han regalado nada. Tuve mucha experiencia en otros clubes también. Y en esta, independiente, yo nunca trabajé con un equipo peleando o para zafar del descenso. Siempre trabajé en competencia más alegre para mí y peleando objetivos. Este objetivo que tenemos con independiente es pelear arriba para salvarlo del descenso, que es la realidad. A veces nos encontramos con cosas que no la podés juzgar. El otro día a lo mejor se equivocó Pitana, pero bueno, se equivocó. Pero qué va a ser. No lo podemos remediar nosotros. Sí, no sé cuál es la recriminación que vos sentís que se te hace de tu equipo en la que juega independiente, pero ¿vos jugarías distinto en otra circunstancia, desde una pelea de torneo hasta la tranquilidad de no pelear el descenso? No, pero yo soy el primero que analizo a mi equipo y no soy ningún bobo que no me doy cuenta de dónde está la falencia de nuestro equipo. Yo voy a jugar con equ equipo y lo tengo que empatar, ya no me va a pasar más. El otro día, bueno, pasó. Contra el Senal pasaron cosas que nosotros del primer tiempo le tuvimos 40 minutos a la pelota y no pudimos convertir. Entonces tuvimos problemas, después luego lo expulsaron un jugador. Pero ahora yo veo, porque lo estoy dejando muy solo a Varga ahí, que tengo que redondear un poquito ahí. Claro, sí, sí, sí. Porque estás apostando más de lo debido arriba. No, pero por supuesto. Y aparte, todos los otros te esperan, con dos contenciones siempre. El otro día y ahora el famoso triple cinco, que ojo, no quiere decir que sea defensivo. No, porque Racing lo hace bien, el otro día Odai Cruz también lo hace bien. Y nosotros tenemos que mejorar un poquito ahí. Pero después me juego todas las cartas a mi equipo, porque tenemos un buen planteo. Sí, 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 sí. A ver, yo estaría asustado si el equipo en todo este tiempo no llegase. Lo que necesita es ganar y a mí me preocuparía si tu equipo no intentase o al mismo tiempo no tuviese situaciones de gol. Este equipo tiene siempre situaciones de gol. Creo que esto alguna vez, no sé si contigo, pero sí, cada vez que charlamos aquí con los compañeros, era un punto claro, independiente. Todo lo contrario, ¿no? A veces hasta un desequilibrio pronunciado, sobre todo el año pasado. Yo me acuerdo haber dicho mil veces que este equipo crea situaciones, si no las mete ya es un problema, pero el rival comúnmente le llega y le gana los partidos. De Belgrano para atrás, inclusive te pasó. Me acuerdo de los partidos con la Católica. No, 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 y no lo quisimos empatar, porque lo podía haber cerrado al partido y yo meto otro contención o un defensor y chau. Lo único que preocupa es el tiempo. Es el tiempo, sí. Este es el tema. Esa es la realidad. Este es el tema. Porque Caicedo, que se mostró... Yo creo que Caicedo le decía a Renato fuera del aire el fin de ayer en Cancha de San Lorenzo. Caicedo tuvo más chances de gol, más cerca que Farías en todo el campeonato. Sí, bueno, tampoco no es culpa de Faría. No ha llegado la pelota bien desde el medio también. Y eso es parte de lo que tiene que ser el entrenador, de que le llegue la pelota bien. El otro día jugamos con dos puntas, un enganche, y bueno, y no le tocó... Se lo ve sin confianza. No le tocó andar bien al Lolo, viste, que ahora lo están marcando, porque ya lo conocen también. Y yo tengo que tener otra variante ahí. Porque si no está el Lolo, tiene que estar otro tipo que lleve la pelota. Entonces, ahí es donde estoy trabajando más que nunca. Pero los chicos también vamos a salir todos juntos acá. No se borra nadie. Tenemos que estar todos unidos. Soy el primero en dar la cara. Y después hay que darle un aplauso y cómo se están portando la gente. Pero, viste, hay que tener paciencia y memoria. Hay que tener paciencia y memoria. Porque no éramos tan malos ni tan buenos cuando le ganamos a Vélez y a Racing. Y ahora no servimos más. Ahora yo digo, ¿no? Si nosotros encaramos un partido como lo encaramos contra Vélez, que a los 20 minutos nos están echando un jugador. Y se pusieron 10 leones ahí, viste. A mí no me gusta tampoco. Lo gané al partido, viste. Lo gané, pero, viste, era todo atrás, esperando el centro, viste. A veces, cuando vos tenés que cerrar un partido, ahí sí, viste. Pero me quedaban 74 minutos. Escúchame, el más fanático, decía vos, en segundo tiempo, eso, ¿sabes lo qué? Lo barren como locos. Y defensivamente estuvimos realmente muy bien. Con tres, cuatro atrás y tres en el medio ahí la pasamos requete bien. Pero independiente necesita otra cosa. A mí me gusta que cuando ataquemos, viste, pegan el palo. La rechaza un defensor, volvamos a atacar de nuevo. No, el otro día fue un partido. Eso no va dando desgaste, viste. El otro día fue un partido para ganarlo. Así como te lo gana Godoy Cruz, quien en el final, bueno, todo es más fácil. El otro día, el viernes, el viernes, ¿no? Fue un partido para ganarlo hasta por las chances y por la manera. Porque yo siempre digo, el otro día, en Boca Nacional, los muchachos de Boca, y mismo creo que su técnico en declaración posterior al partido, hablaba de los merecimientos. A mí, cuando el equipo juega y crea las situaciones de gol, yo digo, en un entero el equipo merecía. Y esto creo que le pasa a Independiente. A mí me parece que el otro día, lo de Boca con Nacional, fue las situaciones casi obligadas, ¿sí? No por una cuestión, sino porque el equipo rival se te tiró atrás, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno. Pero yo digo, este Independiente es un equipo, yo pienso que sí, yo creo que sí saber a qué juega Independiente. Y al mismo tiempo, y sé además identificar los riesgos que corre. Pero es claro que este equipo es rápido por los costados, es rápido por adentro. Estamos dispuestos a correr ese riesgo. Lo que pasa es que, viste, los demás tienen la suerte que nosotros no tuvimos contra Neubel. Vos me decís que contra Neubel, si hacíamos el penal, estaban fritos. Le hacíamos tres o cuatro goles, le hacíamos nosotros. Viste, y erramos el penal. Tuvimos esa mala suerte. Y después, bueno, venían esos dos resultados positivos para nosotros. Pero acá hay que darle confianza al jugador. El que juega bien tiene que seguir jugando bien. También estamos padeciendo algunos problemas de roce cuando nos traban fuertes o caemos mal siempre. Y bueno, esas cosas pasan en la semana. Pero nosotros estamos bien. No hay, como a veces se dice, el grupo está mal. Al contrario, todos queremos revertir la situación. Y ahora, yo, viste, que a veces hablo con el periodismo así, a veces jodo, que se yo. Pero esas joditas a veces me salen caras en el sentido de que, por ejemplo, dije, voy a jugar una final del mundo. Viste, ¿sabes lo que va a jugar una final del mundo? Todo lo que tiene que llegar a pasar. Pero me salió así y la salió en todos lados. Con lo de Quilmes. Claro, con Quilmes, viste, jugamos un partido no decisivo. No decisivo. Y bueno, y aparte, como entrenadores, sigo sufriendo los partidos del rival, los partidos que vienen. Por ejemplo, esta noche, ¿a vos te parece que yo estoy bien cenando? Esta noche, pero ni mamá lo estoy cenando. Claro, claro. ¿Me entendés? Y bueno, eso también, pero yo quiero que venga todo hacia mí, al jugador que lo libere. ¿Notás que hay jugadores que les, a ver, el nerviosismo, la no concreción, la mala defensa, ¿notás que tiene que ver justamente con los nerviosismos de lo que se está jugando? ¿Tenés claro quién está, más allá de lo que está viviendo Independiente, qué jugador tiene templanza y qué otros jugadores los tenés medio que están dubitativos en la cancha por el riesgo del descenso? No, algunos han bajado un poquito el nivel, algunos un poquito el nivel. Pero vos sabés lo que es levantar después del gol de Godoy Cruz, vos viste lo que fue eso, se paró todo. El corazón hacía así, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Y después empezá a remar, porque el equipo rival se da cuenta de que estamos acelerados, ¿viste? Se da cuenta. Y yo eso es lo que estoy trabajando en toda la semana, que tenemos que tener paciencia. Le digo que cada jugada no tiene que terminar en gol, vamos a darle un poquito más de rodaje al juego. Que se van dando solas las posibilidades así, ¿viste? Decime lo siguiente, vuelvo a un tema que tocaste hace un ratito. ¿En dónde sí tenés dos jugadores por línea? ¿En qué sectores o en qué lugar de la cancha tenés? No, a mí, bueno, pero yo, viste, no quiero mandar en cana a otra gente que ya no estábada. Pero le tenés que comunicar a tu gente que para, a ver, para reemplazar a, no sé, al 9 yo no tengo otro 9. Para reemplazar a Tula no tengo otro, no sé. No, me hubiese gustado que hubiesen comprado un lateral por derecha. Claro, 4 no tenés porque lo cambiás a cada rato. Y un 8, ¿viste? Y un 8, ¿viste? 4 y 8 no tenés. Y no tengo, y no tengo, que es la verdad. Correcto. Y después otro, otro, un win, un win derecho. No tenés win derecho. No, no tengo. No, por eso el otro día que yo le decía a Martín Benítez que se venga al costado ahí, porque si vos, haciéndolo jugar y ya le sacás, viste, el defensor a eso, que yo quería que Insúa, viste, venga a encimarlo a Benítez, y el partido se dio de otra manera. Decime, Tolo, ¿lo de Zapata cómo es? ¿Ya estás, asamigaron? No, no, nunca. ¿Perdieron tiempo por orgulloso? ¿Perdieron tiempo por orgulloso? Nunca fuimos amigos. Tuvimos una buena relación y la sigo teniendo, y tal es así que conversamos, cuando conversamos tuvimos 5 minutos. Pero nadie aflojaba. No, pero no pasa por ahí, viste, de que yo tenía problemas con el representante. ¿Qué tiene que ver los representantes? No, no tengo ya. Nada que ver, no, no, y tal es así que está entrenando bien, y a lo mejor tiene su posibilidad, ¿eh? O lo vas a poner en la primera en cualquier momento. Yo no descarto nada, yo no descarto nada, porque a mí lo que me demuestran en el entrenamiento es lo que hago después adentro de la cancha. Y bueno, el que está mejor va a jugar. A mí no me gusta que un jugador, porque lo saco, esté con cara fea, ni nada por el estilo, porque cuando jugaba, viste, no me venía, y me abrazaba a mí, me decía, gracias por ponerme, viste. Entonces, y los otros compañeros merecen un respeto. Hay jugadores de la trayectoria, por ejemplo, que ahora no le está jugando, que es el caso de, como es, de Batión, un señor, un señor, es como de entrena, pero todo, ¿eh? No lo pongo en el banco, quiere jugar en tercera. Entonces eso me da a mí, la primera de cambio, ponerlo a él. Es gratificante, seguro, se lo merece. Entonces, este... ¿Y a Farías cómo lo tenés que lo sacaste? No, a Farías, este, cuando un goleador no hace goles, escúchame... Yo te digo todo lo que... Yo creo que lo dejaste más tiempo de lo debido. No, 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 pero con Farías está todo bien, este, él tiene que pensar en hacer goles, hay que tirarle centro también. Porque una cosa, viste, que juegue el Egi, que le puede tirar centro, y otra cosa que juegue Benítez, que es más de gambetear, ¿no? Bueno, igual hay que buscar en serio quién tira centro hoy en el fútbol argentino. No es fácil, ¿eh? Sí, bueno, este, nosotros vamos a jugar contra un equipo que tira centro el día viernes, el día sábado. Y más por izquierda que por derecha. Sí. Así que, bueno, lo estaremos analizando bien esta noche, y bueno, decirle a la gente independiente que siga apoyando, que esto no... Este, tenemos que salir, tenemos que salir, porque, a pesar de todos los problemas que tuvimos, estamos armando un buen equipo. ¿Me explicas qué le pasó desde que volvió a Velázquez? ¿Que no es el mismo? Ah, bueno, Velázquez tuvo circunstancias de... Por ejemplo, qué sé yo, empezó, lo puse contra Vele, y a los 20 minutos, viste, vino de allá atrás, se llevó todo por delante, y también yo lo comprendo en lo que pasa en la familia también. Cuando una familia no está tan bien, viste, hay problemas siempre. Ajá, no lo sé. Y él le pasó eso, le pasó eso, desgraciadamente le pasó eso, y también que venía una frustración de Italia, y después acomodarse de nuevo acá, pero el otro día hizo un buen partido. El otro día hizo un buen partido, y esos chicos yo los puse todos en el 2009, 2010, los puse todos yo, así que el caso de Galeano también, bueno, muchos chicos. Y por qué, así como reivindicaste recién a Batión, ¿por qué reivindicás tanto en cada declaración a Tula y al Rolfi Montenegro? Porque con 34 años son unos leones como entrenan. Y a Tula, escúchame, ahora está complicado él, pero si es por él, se mete, se mete dentro de la cancha. Y a mí me gustan esos jugadores, que no bajan nunca y juegan lesionados igual, por un dolorcito juegan igual. Me duele la autora, se te infiltra, hermano. A vos te necesitamos, viste. Y entonces son de esos jugadores que me juegan en el puesto que yo quiero, y después no están siempre predispuestos. Decime, el otro día te mandaste uno cuando Santana hizo el gol, una fanfarrona, dijiste, lo puse a Santana. Mirá que Santana la empujó en el minuto. Lo puse, yo dije eso. Sí, dijiste una cosa, dijiste una cosa, los cambios te salieron bien. Pero si Santana... Ah, y sí, porque me matan tanto, una alegría, una alegría, no me deja tener. Una alegría, ¿sabes cómo está mi corazón? Es un fenómeno, mi corazón es un fenómeno. ¿A quién mirás? Porque así como Banfield le dio una mano tremenda a San Lorenzo de Almagro el año pasado... Ah, no, no puedo decir. No puedo decir. No, pero tengo a tres. Vos ya tenés en la mira que te van a salvar tres equipos. A tres equipos tengo, eh. A tres equipos, eh. Sí. Tres equipos que hoy... Pará, tres equipos que los tenés en sí. Mirá, eh... Este... Tenemos que jugar bien nosotros. Sí. Que es lo que más me preocupa. Y ya mañana estoy haciendo fútbol y el miércoles también y ya preparando el equipo. Salga como salga esta noche, Quilmes. Pero los equipos... Los equipos que vos decís los tenés arriba, no. Arriba o abajo, es indistinto. Estamos todos ahí. Estamos todos ahí. Pero vos tenés tres equipos... ¿Lo vas a decir después del campeonato? Sí, te lo voy a decir. Después del campeonato decime quiénes son, así al aire, eh. Sí, ahora después arreglo con Renato ahí. Te sufre más que vos. Dale. Bien. Lo tuyo, Barilito. No querés decir los equipos, pero en esta instancia, entre un equipo que está abajo de ustedes y está subiendo, y uno que está arriba y está bajando, ¿es más fácil apuntarle a ese de arriba? No, nosotros tenemos que sumar nosotros. Después, viste, como... Viste que cuando perdés te cuentan puntos igual, y cuando ganás... El caso de Quilmes tiene una ventaja muy grande contra nosotros, viste. Nosotros tenemos... Ellos ganan un partido, nosotros tenemos que ganar dos. Entonces, viste, se hace más cuesta arriba. Pero cuando pierden también bajan mucho. Pero nosotros tenemos que pensar nosotros, en ganar partido nosotros, que nosotros, mirá, siempre digo nosotros, viste, el otro día me sacaron mano como loco, y me sale la palabra así. Este, nosotros, ¿no es? De ocho partidos. Sí. Nosotros tenemos que ganar ocho partidos. Sí. Para sacar 24 puntos. Correcto. Y bueno, y estos seis serían 30, y yo creo que vamos a estar por ahí. Bueno. Renato dijo hace... No, a la primera fecha. Cuando jugaste contra el Newell's, y dirigió Pompei, estaba dubitativo. Y dijo, depende cómo nos dirija Pompei, vamos a darnos cuenta dónde nos quieren mandar. Si quieren que seamos en primera, o quieren mandarnos al descenso. ¿Cómo se diga, la verdad, Pompei? Y ahora que va la quinta fecha, ¿qué piensa él? ¿Qué pensás? ¿Cómo dirige los... No, yo te quiero preguntar si los árbitros... Si vos crees que hay una influencia arbitral. ¿Sabés qué pienso? Discúlpame. Para un lado o para otro, para que sigan o no. A diferencia de otros, que Pitana no tiene mala fe. Pitana se equivoca. A diferencia de otros, para mí. Pero vos dijiste... La lástima que fue siempre con nosotros, porque el penalazo contra River, eso, escucháme, estaba de ahí, ahí enfrente, ¿no? Viste, no les podés. No, no podés no cobrar. El otro día, dos penales hubo, bueno, si querés cobrar, pero cobrame uno, por lo menos. Sí. Y viste, y bueno, qué va a llenar, pero viste, un día están bien ellos, se levantan mal, el otro día, pero no tengo nada con los árbitros y no me van a poner a llorar, viste, eso le corresponde a los directivos. Todo lo sé que tenés un lío bárbaro. Ah, pero le mandaste a los directivos que pataleen, perfecto. Está bien, mandalo a patalear, muy bien. Tienen que trabajar como nosotros. Correcto. Todo lo sé que tenés un lío bárbaro con Independiente, que no te mirarás mucho a River, pero ¿te sorprendió o sabías que Ramón Díaz iba a hacer esto tan rápido? Pero yo, no, no, tan rápido no, porque ese equipo, escúchame, tiene muchos jugadores y cuando vos tenés muchos jugadores, ¿a quién querés que te compre a este? Andá y tráemelo. ¿A quién querés que te compre a este? Andá y tráemelo. ¿Qué te crees que...? ¿Viste? Bueno, pero están bien pedidos los jugadores. Hay otros técnicos que no han pedido buenos jugadores y hay otro que te digo que sí. Vos tenés de un lado, tenés a Solari, tenés a Carlos Sánchez, del otro lado tenés a Roja, tenés a Mangioni, tenés a Martínez, después tenés un enganche, tenés a Díaz, tenés a Lanzini, tenés a Tresegué, a Luna, al pibe este zurdito como el paraguayo. Roja, ya lo dijiste. No, no, no. Ah, no, no, y turbe, y turbe. Y turbe, escúchame, ¿qué querés más? Ah, y tenés a Lutro Uruguayo. O sea, que vos decís que si te dan todo River, vos también lo ponés primero. Y te queda fuera de Mori, ¿qué querés? Vos también lo ponés primero a River. No, pero claro, por descantación, aparte está jugando un fútbol ofensivo que, como dice Ramón, que le gusta a la gente, pero viste, qué sé yo, nosotros con los mismos jugadores, o le faltaban dos jugadores a ellos, nosotros empatamos dos a dos en un partido que Independiente jugó realmente muy bien. A mí eso que vos decís que suena risa que Ramón hace o dice, a mí me parece, yo lo contaba hace 15 días, veo, cuando vi el día de Barcelona en Madrid, los cambios de los técnicos siempre son para adelante, viste, estas son cosas que, pero no ante la necesidad, sino ya por convicción, ¿no? Pero hay partidos que a veces poniendo un doble 5 atacás más todavía, porque viste, el doble 5 te lleva a repartir la cancha con el otro 5 y entonces lo va empujando al rival para el arco de él, viste. Seguro, y además hay otros equipos que te ocupan... Pero claro, sí, y aparte viste que tienen buen feeling con la pelota, viste. Bueno, bueno, Tolo, mucha suerte, éxitos. Bueno, me he peleado con todos los otros periodistas por no hacer de nota, hacía muchísimo que nos hablábamos. Con quien no te pelees con nadie. No, no me peleé con nadie. Un abrazo grande y, bueno, nos vemos ahí en Ezeiza. Nos vemos, nos vemos.